Estamos a esta hora en comunicación con el General Palomino, Director de la Policía Nacional. General, ¿cuáles son sus... con las muy buenas tardes... ...cuáles son sus recomendaciones de seguridad para salir a pedir dulces con los niños en la noche de Halloween? Mi querida J, adiós y patria. Adiós y patria, General. Un saludo para mi general, Gini Ben. Lo primero es hacer énfasis en que no podrán entrar a centros comerciales personas con máscaras... ...o personas cuya cara parece una máscara. Por eso le pedimos al presidente Santos abstenerse de ir a un centro comercial esta noche. Y también a Óscar Iván Zuluaga. Recomendación para los candidatos del uribismo que se van a disfrazar de los personajes... ...de los cuentos de suspenso de Óscar Iván Zuluaga Tacristi. Y para los uribistas que van a salir a recoger firmas disfrazadas, según ellos, de Álvaro Uribe. O sea, vestidos como Superman pero en vez de capa con un poncho. Les pedimos que se cuiden mucho. Porque muchos artistas pueden salir disfrazados de uribistas. Y todos ya sabemos lo peligroso que eso ha sido. Los artistas disfrazados de uribistas. Y para los policías que les toca manejar esta noche alguna tanqueta de lesbada... ...por favor, ni se les vaya a dar por disfrazarse de mecánicos, por lo que más quieran. Y para el público en general, absténgase por favor de ir a pedir dulces a lugares peligrosos. Por ejemplo, la casa de Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, Monster. Podrían arriesgarse a un ataque con discriminas antipersonalidad libre. Y mucho cuidado con los malos y sus nuevas modalidades. Ya que la gente ha aprendido y no le acepta dulces a extraños. Entonces ahora los bandidos se disfrazan de dulces y reparten extraños. Dios y patria, mi querido J. Dios y patria, mi general.